porque de su experiencia obtenemos beneficios. Vive sano, hablando con los expertos. Saludos amigos, estamos en Hablando con los Expertos. Aquí en Vive Sano siempre nos preocupamos de decir que si la alimentación es prioridad para tener una vida saludable, que si los primeros años de vida son esenciales para que el individuo fortalezca ese hábito alimenticio. Hoy nos acompaña Milagro Mora Araya, quien es médico nutriólogo y además es gerente de marca de la empresa costarricense Dos Pinos. Y nos visita para hablarnos de qué debemos cuidar en la alimentación de nuestros pequeños. Bienvenida Milagro. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, justamente venimos a hablar de un tema que es especialmente importante como lo de la alimentación de los niños. Tanto los padres de familia se preocupan mucho por velar por una buena alimentación, pero muchas veces no sabemos cómo lograrla. Y sí es bien sabido que tiene una repercusión importantísima, no solo a corto plazo para el desarrollo del niño, sino que también una buena alimentación va a asegurar de que nuestro niño sea un adulto sano, que eso es lo que todos queremos llegar a tener. Cuando hablamos de la importancia de esa nutrición, ¿cuáles son esos elementos claves que debe tener la alimentación del niño? Claro, una de las cosas que no puede faltar es que el niño debe comer de todos los grupos de alimentos que tenemos disponibles. Cereales, legumbres o leguminosas, frutas, vegetales, lácteos y proteínas. Y en muchísima menor cantidad en el caso, por ejemplo, de alimentos como las grasas, los azúcares y la sal. Es importantísimo que cuando nosotros estamos introduciendo a los niños hacia la alimentación regular o a la lactación, ellos no están acostumbrados a sabores fuertes como si lo estamos los adultos. Entonces es importante no incorporar dentro de los alimentos de los niños altas cantidades de estos tres nutrientes, azúcar, sodio o sal y grasas, porque entonces los vamos acostumbrando a que las comidas tengan un sabor específico, que viene muy alto en energía y esto a largo plazo puede formar enfermedades en los niños. Y esta parte cuando dice que hay que ir incorporando cada alimento a la vez. A veces a un niño le damos una zanahoria y resulta que no le gusta, no le gusta el sabor o la textura. ¿Dejamos de darle por unos días ese alimento o podemos volver a intentarlo al día siguiente? Claro, es importante siempre estar introduciendo los alimentos en diferentes ocasiones, porque a veces nos sentimos bien, otras veces no tan bien y eso puede repercutir en la aceptabilidad de los alimentos. Yo puedo hacer el intento con un alimento varias veces, inclusive no solamente presentarlo solo, sino como ingrediente en otro tipo de preparaciones para ver la aceptabilidad del niño. Y es muy importante que los padres logren identificar cuando un niño no está comiendo porque quiere manipular al padre o cuando el niño no está comiendo porque efectivamente no le gusta un alimento. Todas las personas tenemos derecho a que nos gusten y no nos gusten los alimentos. Lo que sí no puede ser posible es que mi hijo no quiera comer ninguna fruta, no quiera comer ningún vegetal o no quiera comer ningún lácteo porque no le gusta. Eso sabemos que es un símbolo de manipulación. Y en la parte que a veces porque no quiere algo le sustituimos con algo que sí le gusta o algo dulce y ahí yo creo que hay un error. Claro, ese es el principal problema. Muchas veces los padres se sienten muy preocupados por el hecho de que los niños no están comiendo y obviamente ellos siempre van a tener una predilección por alimentos como galletas, golosinas, gaseosas y eso es lo que hay que tratar de controlar. Es importantísimo que esos alimentos, o uno en la alimentación no debería hablar de alimentos buenos o malos porque todos tienen un lugar en la alimentación, sin embargo en la etapa de crecimiento sí hay alimentos que definitivamente no pueden faltar. Y yo no puedo premiar a mi hijo o dejarlo comer libremente, lo que quiera, porque sabemos que los primeros años de vida es cuando estamos formando los hábitos de alimentación. Es en este momento en cuando tenemos que ser más estrictos y enseñarles que se tienen que comer de todos los grupos de alimento. Sí sabemos que hay herramientas que podemos utilizar, si por ejemplo mi hijo es de aquellos que come muy poco, que son los complementos de la alimentación. Por ejemplo, hay preparados alimenticios que son a base de leche, que tienen la ventaja de que ayudan a darle energía que el niño necesita y viene fortificado con una gran variedad de vitaminas y minerales, lo cual permite que él pueda obtener estos nutrientes necesarios de la alimentación. A comparación, por ejemplo, si lo dejamos comer galletas o golosinas, en donde hay un alto nivel de energía, pero casi que nulo la cantidad de nutrientes que estos aportan. Y en el caso de estos complementos ya prehechos de lácteos, ¿cuáles nutrientes especiales debemos considerar que contienen, que sí van a beneficiar el desarrollo del niño? Claro, tienen por lo general un gran complemento. Sin embargo, en las guías alimentarias se nombran diversos nutrientes que son específicos, los que tenemos que tratar de encontrar justamente para la alimentación de los niños. Está, por ejemplo, el caso del zinc, que es un mineral que se ha investigado muy recientemente y que tiene una incidencia importante en el desarrollo y en el crecimiento de los niños. También tenemos, por ejemplo, el hierro, que es específico para la fortaleza del niño, también para su desarrollo y para la prevención de enfermedades, por ejemplo, anemias, que tienen una secuela muy importante que es el bajo rendimiento escolar, sobre todo para los que están más grandes. El calcio, sin duda, es un nutriente que no puede faltar. Sabemos que los primeros años de vida, inclusive hasta la adolescencia, nuestros huesos están formando las reservas con las cuales van a vivir como personas adultas, por lo cual es importantísimo incorporar no solamente fuentes de calcio, sino que fuentes naturales de calcio, de manera que el cuerpo pueda absorber el calcio incluido dentro de esto. La vitamina D, la vitamina A, son una gran variedad de nutrientes que solamente lo podemos hacer con una alimentación completa que incluye todos los grupos de alimentos o como ese tipo de alimentos que son complementos de una alimentación sana. Y en el caso de los niños, entre 3 y 5 años, ¿también hay que darle 5 raciones de alimentos al día? Claro, uno de los principales hábitos de alimentación que tenemos es justamente hacer 5 tiempos de comida, comidas pequeñas pero frecuentes. De hecho, se dice que si uno tuviera que distribuir las calorías a lo largo del día, un 25% está en el desayuno, 10% en las meriendas de la mañana y de la tarde, un almuerzo de alrededor de un 30% y en la cena un 25%. Esa es la teoría. Uno dice que uno debe desayunar como un príncipe, almorzar como un rey y cenar como un mendigo. No hay nada que hacer. Y las meriendas son comidas pequeñas que hacemos en los diferentes tiempos de comida justamente para ayudar al cuerpo a tener la energía que necesita sin quitar el hambre para los siguientes tiempos de comida, que en este caso serían el almuerzo o la cena. Es una forma de incorporar energía que el cuerpo pueda ir utilizando lentamente y los nutrientes que necesita sin que esto provoque un aumento de calorías. Se dice que cinco tiempos de comida ayudan a que el metabolismo, o sea, que el cuerpo esté preparado para quemar esa energía que necesita y que no se almacene en reservas de grasa. Y en la parte ya de los niños cuando empiezan la edad escolar, ¿cómo manejar esa merienda? Porque por lo menos se ponen bollos de harina, cosas fritas o cosas dulces. ¿Qué lo ha apropiado poner en esas loncheras de nuestros hijos? Bueno, en las loncheras alimentos que no pueden faltar, las frutas, que es indispensable, las frutas pueden ser enteras, pueden ser picadas, inclusive en bebidas. Las harinas no pueden faltar, una tortillita, por ejemplo, con queso o un sanguichito con atún, algo que les ayude a tener energía. Y los lácteos que ayudan a dar saciedad. Este puede ser un yogurt, puede ser un vaso de leche, o inclusive dependiendo de cómo sea mi hijo, si come bien o no, podemos utilizar un preparado alimenticio que le ayude a complementar esa alimentación. Son tres grupos de alimentos que no deberían faltar en la alimentación que aportan vitaminas y minerales para que estos puedan desarrollarse bien. En el caso de la leche, ese vaso de leche que hay que suministrarle a nuestros hijos en una de las meriendas, a veces los niños por el dulcito, lo que le agregan es algún polvo que es en la mayoría de veces colorante y dulce. ¿Es apropiado hacerlo? Es preferible que lo que usemos en la alimentación de los niños sea lo más natural. Entonces, por ejemplo, si tenemos una leche de vaca 100%, es importantísimo mejor combinarla con, por ejemplo, fruta, fresas, papaya, cereales, cereales, exactamente, pueden ser mejores opciones porque son alimentos naturales que vienen a complementar muy bien la alimentación. Milagros, vamos a pederte un permisito para ir a un compromiso comercial. Luego de la pausa retornamos hablando de la alimentación apropiada para nuestros hijos. Ya retornamos. La conducta segura se aprende. En Intelsegur ofrecemos una cartera de servicios adecuada a su necesidad de protección. Asesoría en seguridad corporativa. Entrenamiento en autoprotección personal. Investigación sobre fiabilidad comercial de empresas y particulares. Sugerencias para inversiones en material y medios de seguridad. Consúltenos en el teléfono 829-754-1484, www.intelsegur.com Y síganos en Twitter, arroba Intelsegur RD. Invertir en autoprotección es invertir en tranquilidad. Estamos de regreso y hablamos con Milagro Mura Araya, quien es doctor en nutrición. Y hablamos de cómo cuidar esa nutrición de los reyes de la casa, los pequeñitos que debemos cuidar tanto para que sean adultos saludables. Milagro, antes de la pausa hablábamos de la merienda que deben tener, que debe incluirse en esa merienda escolar o merienda en la casa, las cinco raciones. Pero estas cinco raciones, háblame de volumen, Milagro. Bueno, no es lo mismo tomarse un vasito a tomarse una jarra de leche. Claro. Bueno, ya hablamos de cosas importantes, que es la variedad de la alimentación, que esa es la recomendación número uno. Y hablamos también de hacer varios tiempos de comida, que eso nos ayuda tanto a los niños como a nosotros, personas adultas. Y lo último que nos queda no solamente ya no es la calidad, sino la cantidad. Es importantísimo que muchos padres se preocupan porque los niños dicen que comen poco, pero hay que valorar bien la ración, el tamaño de la porción que les estamos sirviendo, porque servimos tamaños de adultos, cuando la capacidad gástrica o el estómago de los niños es muchísimo más pequeña y ellos tienen una capacidad menor de ingerir alimentos. Por eso, especialmente, las cinco tiempos de comida en los niños es más necesario para poder suplementar esa energía que ellos necesitan. Es importantísimo, entonces, los tamaños de la porción. Por ejemplo, en el caso de los productos lácteos, una porción, si es el caso igual de un adulto, son alrededor de ocho onzas lo que uno le debería estar dando a un niño. ¿A partir de qué edad? A partir de los dos años de edad ya podríamos estar incorporando esta porción, ya poquito a poquito ir aumentando las vacaciones hasta llegar a esos ocho onzas. En el caso de los menores, siempre es importantísimo hablar de la lactancia materna y si fuera necesario la incorporación de alguna fórmula láctea, ahí sí es importantísimo la recomendación del pediatra para ver la dosis y la frecuencia con la cual se tiene que presentar esa dosis. Y en la parte ya local, tú vienes de Costa Rica, estás gracias a yo aquí en el país aportando tus conocimientos, ¿qué campaña especial te trae con la marca Dos Pinos? Claro, nosotros estamos muy contentos porque venimos a traer uno de los productos que ha sido muy exitosa, no solamente en Costa Rica, sino que en Centroamérica, que se llama Crece. Crece es un preparado alimenticio de Dos Pinos que está elaborado a base de leche 100% de vaca y está distribuido por Corripio, la distribuidora Corripio. Este es un preparado alimenticio que la función que tiene dentro de la alimentación es justamente complementar la alimentación de los niños. Brindar un producto que sea lo suficientemente rico como para que los niños lo quieran consumir sin ningún problema y que los padres estén seguros de que con este tipo de alimentos están dándole una nutrición y protección a sus hijos. Y esta nueva fórmula, ¿será en cajitas de cartón como la leche que vemos en los supermercados convencionales o tiene una presentación distinta? No, estos vienen en una presentación en polvo, de forma de que tiene una vida útil muchísimo mayor y así podemos ir preparando las porciones que vamos necesitando. Vienen en diferentes presentaciones, unas que son más individuales y otras familiar. Tenemos presentación de 120 gramos, 800 gramos, 1.5 y 2.2. ¿Cómo vendrán latas o bolsas? La ventaja es que viene en bolsas, entonces no ocupa tanto espacio en la alacena de las casas para almacenarlas, trae una bolsita Ziploc, lo que garantiza la seguridad del producto. Y para los niños se recomienda alrededor de dos a tres porciones. Por lo general, entre más porciones utilicemos es en aquellos niños que son difíciles de comer. Nosotros les llamamos los niños melindrosos, que escogen cuándo comer y cuándo no. Entonces, en estos casos, los preparados alimenticios como crece son muy útiles. Y en aquellos niños que coman suficientemente bien, que no haya tanto problema, podemos darle de una a dos oraciones. ¿Y con qué nutrientes va a estar complementada esta fórmula? Bueno, crece es una fórmula realmente completa. Tiene 13 vitaminas, tiene 10 minerales y tiene fibra prebiótica. En los primeros años de vida, de los dos a los tres años más o menos, hay una etapa que nosotros llamamos la etapa oral de los niños, donde todos se lo quieren meter a la boca. Experimentan mucho a través de la boca. Entonces, en este caso, necesitamos fortalecer el sistema gastrointestinal. Para esto, entonces, crece, tiene fibra prebiótica que cubre la recomendación del 50% de la recomendación de fibra para niños de 3 a 5 años. La fibra prebiótica lo que hace es darle fortaleza a la flora intestinal que se encuentra dentro del intestino para poder así afrontar de mejor forma las enfermedades. Además, dentro de sus otros beneficios, es que ayuda a la absorción de calcio. La ventaja es que crece al estar elaborado a partir de leche 100%, tiene calcio 100% natural. A diferencia de otros preparados alimenticios que podemos encontrar en el mercado, que lo que tienen es carbonato de calcio, que no se absorbe tan bien a la hora de ser ingerido. También tiene nutrientes importantísimos, por ejemplo, como el ácido fólico, tiene zinc, tiene selenio, vitamina A y hierro. Que todos esos nosotros los podemos catalogar como inmunonutrientes. O sea, que son nutrientes que ayudan al sistema de defensa de los niños para que estos puedan crecer sanos. Aparte de que tiene proteínas, tiene energía que les ayuda en la parte del crecimiento y el desarrollo. ¿Y dónde se puede conseguir ya el producto? Bueno, estamos muy contentos porque ya lo pueden adquirir en diferentes supermercados a nivel del país y también en diferentes colmados. Ah, que está dirigido a todo público. Está digerido a todo el público y si bien es cierto, es un producto pensado para la nutrición de los niños, a veces tenemos situaciones en el hogar, por ejemplo, adultos mayores o personas con enfermedades muy específicas donde tienen una baja ingesta de alimentos, este puede ser un preparado alimenticio que sin duda puede venir a aportar mucha nutrición debido a la carga de nutrientes que tiene. Es decir, que un suplemento nutricional se puede decir para toda la familia. Claro, siempre las personas necesitan vitaminas, minerales, fibra, energía y eso es justamente lo que trae. Crece está pensado entonces para brindar crecimiento, desarrollo y nutrición a los más pequeños de la casa y a quien los necesite. Entonces, Milagro, en nombre de Crece yo quiero que tú dejes unas recomendaciones finales en la importancia de cuidar la nutrición para poder ser adultos saludables. Claro. Bueno, una de las recomendaciones más importantes siempre es una alimentación variada. La cual tiene que empezar desde los padres. Yo como padre, si no como bien, no le puedo exigir a mis hijos que coman bien. Es importantísimo entonces fraccionar la alimentación en diferentes tiempos de comida para darle espacio al cuerpo a que pueda asimilar esa energía e irla quemando a lo largo del día. En el caso, por ejemplo, de los padres que tienen niños pequeños, es importantísimo velar la alimentación, no dejarse manipular, no darles de comer lo que los niños quieran, sino que lo que como padres consideremos que sea muy oportuno, por lo cual es importantísimo siempre revisar las etiquetas nutricionales de los alimentos y el utilizar complementos como Crece puede ser una herramienta muy útil para que la madre esté tranquila de que está brindando la mejor nutrición a su hijo y el niño va a estar feliz con un alimento que sabe delicioso. Muchísimas gracias Milagro por sacar espacio en tu agenda y acompañarnos acá en esta visita por República Dominicana y comprometerte que en tu próximo paso por Dominicana esta es una parada obligatoria que tienes en Vive Sano. Claro, muchísimas gracias y me fascinan los programas como este porque justamente ayudan a las personas a tener una mejor calidad de vida y eso no se paga con nada. Muchísimas gracias. Amigos, gracias a ustedes por el favor de la compañía. Recuerden, quiérense, consiéntanse, tiempo de calidad para los más importantes, la familia. Feliz resto del día y hasta la próxima entrega de este su espacio Vive Sano.